Y ahí vamos con todo viejo, la mareño Sentado sereno, mirando hacia el cielo Viví mucho tiempo con carencias, recuerdo Nadie me tendía la mano De veras batallé De niño limpiaba los corrales de vacas Jalaba el ganado, jalaba el arado Un tractor de modelo viejo, también manejé Sopa de tortilla, pisaba en hornilla A veces no comía, mucha hambre tenía Hasta que entrarle al negocio, inevitable fue Hoy estoy en la cima ordenando desde esta silla Con todo protejo el terreno, pues la plaza es mía El daño, el daño he subido al puesto, me he ganado Se oye fácil, pero solo Dios sabe por lo que ha pasado Ya tengo mis años, veo viejo los cerros Mientras esté vivo, seguir en el ruedo No quiero que diga a mi gente, que les fallé Siempre estoy alerta, ante cualquier pendiente Si algo sucede, me acciono en caliente El patrón de los capos soy yo, los protegeré Me despido con la espada, bajada y sombrero del lado Rodeado de mis gatilleros que nunca se han rajado Del daño, del daño, del daño he subido al puesto, me he ganado Se oye fácil, pero solo Dios sabe por lo que yo he pasado Gracias por ver el video